Bueno, shockeados, sorprendidos, porque, bueno, como ustedes comentaban, ¿no?, la inmediatez de la información, el ver las imágenes a través de WhatsApp, los videos, bueno, de diferentes amigos, familiares, y, bueno, esto ha trascendido tanto que todo el mundo tiene acceso a ellos, y verlos y reverlos es realmente aterrador, ¿no es cierto?, ese, el impacto, ¿no?, causado por semejante explosión ahí en el puerto de Beirut. ¿Tenés familiares en aquella zona, Walter? Sí, nosotros tenemos familia, más que nada en el sur del Líbano, pero ahí también en la ciudad de Beirut, algunos, pero ayer nos comunicamos si estaban bien, porque estaban un poco más alejados de la zona de influencia, ¿no?, de la onda expansiva. Y también muchos amigos, por supuesto, familias conocidas, bueno, hasta ahora todo lo que tiene que ver con la comunidad argentina es también, y las familiares y demás. Cada vez que hay algo parecido a esto, siempre se piensa, ¿no?, porque recordemos, ¿no?, que el Líbano ha sido víctima durante muchos años de atentados y demás, entonces como que ese fantasma permanentemente está, aparte del conflicto con Israel, incluso hace, no a muchos días, un poco más de un mes, a través de algunos drones Israel sobrevoló el espacio aéreo libanés, incluso causó algunos incidentes, entonces, bueno, cada vez que hay noticias como esta, lo primero que se piensa es en Israel. Por otro lado, como está el grupo Hezbollah, también otros piensan, bueno, es algo de este grupo, y entonces empiezan a haber conjeturas y opiniones de todo tipo. Claro. Así que, pero a medida que se va investigando y demás, algunas cosas quedan descartadas y otras tienen mayor certeza, pero, no obstante, como vemos, están en pleno proceso de investigación y el mismo gobierno ha anunciado ayer, bueno, ahora se declararon tres días de luto en Beirut y zona de desastre, y bueno, ellos mismos oficialmente, ¿no?, lo que dan a conocer de que la razón de ser tuvo más que nada que ver con el almacenamiento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaba ahí almacenada, pero claro, esto es real, pero el detonante ha sido un incendio que provocó esto, o sea, eso de por sí no explotaría, por eso se toman recaudos y demás, así que ahora habrá que investigar qué fue el detonante, ¿no? Claro, sí, si fue a propósito o no. Claro, ¿no? Si detrás de esto ha habido alguna acción humana, ¿no? Sin duda que los libaneses, la comunidad en general, esperamos que no sea, ¿no?, que haya sido realmente un accidente y no un acto predeterminado, eso sería peor tragedia, ¿no? Y conmocionaría al mundo, ¿no? Claro, sería un reproceso muy grande para Líbano, pero que también sabemos que es algo real, ¿no?, porque Líbano está en la encrucijada geopolítica, en una zona bastante candente, entre lo que sucede en Siria, lo que pasa en Israel, con los palestinos, y bueno, con los refugiados, hay un tema muy, muy, muy candente, preocupante, y esto hace que haya tensiones en el Líbano, entonces es como que todo es posible, a veces uno cuando piensa las diferentes hipótesis que se manejan, uno se da cuenta de que todo podría haber sido posible, pero bueno, la realidad es que el puerto de Beirut está en una zona, digamos, en la costa del Mediterráneo, bien hacia el centro prácticamente de Beirut, y es una zona aislada, ¿no? Quizás si hubiese sido un atentado se hubiese buscado zonas, todo es posible, como decía, ¿no?, pero zonas quizás en horas pico, esto ya era a las 6 de la tarde, el Líbano a esa hora ya está como todo más calmado, bueno, podrían abarajarse varias ideas, ¿no?, sobre la posibilidad, pero lo cierto es que la magnitud fue tal que alcanzó hasta las partes urbanas, los edificios que están a 3 o 4 kilómetros del puerto, y como decía, ¿no?, esta cantidad de muertos y los daños y todo el sistema sanitario, ¿no?, colapsado, el gobierno libanés ha pedido ayuda internacional para poder paliar esta situación, no tan difícil, porque Líbano ya venía golpeado con su economía, bueno, con el tema de casi un millón y medio de refugiados por problemas de países vecinos, y también el coronavirus que está en el Líbano también, y bueno, y ahora esta situación realmente devastadora. Uno de ellos, me quedo con una leyenda que había puesto uno de nuestros amigos que dijo nos dieron más cenizas para seguir renaciendo, ¿no? El Líbano tiene eso, tiene una pujanza que salen adelante a pesar de todo lo que está pasando, ¿no? Así que rogamos que esto pueda ser así, que más allá de todas las pérdidas, la infraestructura se dañó terriblemente en Beirut, y las pérdidas humanas, por supuesto, irreparables, que seguramente van a seguir ascendiendo en número, porque todavía no se terminó de rastrear toda la zona, y ver los derrumbes y demás, así que realmente es una conmoción a nivel mundial, y esperamos que toda esta situación se esclarezca para tranquilidad, que pase la conmoción y que se pueda ayudar a las víctimas de esta situación, de esta explosión tan grande que ha dejado al mundo sorprendido.